Todos son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2618 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan, garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando con tu Lotería de Bogotá, obtienes más beneficios por cada fracción. Recarga gratis $650 pesos para tu tarjeta personalizada de tu llave. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3-3-4-2 de la serie 349. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 3-3-4-2 de la serie 349. Y volvemos a poner en funcionamiento nuestras baloteras para conocer el ganador, el número ganador del carro híbrido de esta noche. Un espectacular Kia Niro Emotion. Atención al número 9-4-6-1 de la serie 257. A todos los ganadores, felicitaciones. Recuerden consultar estos resultados con su Lotería de Confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Jugando con la Lotería de Bogotá, este 23 de diciembre podrás celebrar una noche de paz con los 12 mil millones del premio mayor, el sorteo de un carro Ford Escape y los increíbles premios que trae el Raspa y Gana. Esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicidades y una feliz noche para todas.